MOLTEA MÍ OTRA VEZ Con esas manos altas Volvérame otra vez Mi vida ya no aguanta Hazme de una manera Que no me rompas Enseñame a morir Enseñame a morir, para que de nuevo nace Volte a mí otra vez, no permitas que vuelva A caerme de tus brazos, que con tanto entusiasmo Me habían hecho de nuevo, volvíame otra vez Enseñame a morir, y jamás me romperé Porque ahora yo sé, cómo seguir tus pasos Molde a mí otra vez, sálvame ahora Y jamás me romperé, porque no quiero volver A estar muerto fuera de tus brazos Molde a mí otra vez, cubre mis lagos blancos Y seguiré tus pasos, agarrado de tus brazos Y jamás tendré fracasos Volte a mí otra vez, no permitas que vuelva A caerme de tus brazos, que con tanto entusiasmo Me habían hecho de nuevo, volvíame otra vez Cámbiame ahora, y jamás me romperé Porque ahora yo sé, cómo seguir tus pasos Molde a mí otra vez, cámbiame ahora Molde a mí otra vez, no permitas que vuelva Molde a mí otra vez, cámbiame ahora Número a mí otra vez, cámbiame ahora